Muchas gracias queridos amigos, en fin ha llegado el momento, como hemos venido anunciando, hoy nos acompaña en el plató del intermedio la vicepresidenta y líder de SUMAR, Yolanda Díaz. ¿Es usted? Soy yo. Buenas noches señora Díaz. Buenas noches. Antes de empezar me gustaría decirle una cosa. En Calamocha, Teruel, viven 4.485 personas. Y usted dirá, ¿a mí qué me importa? Es que me hace ilusión darle un dato antes de que usted lo dé. ¿Le han dado muchos datos en la vida? Me han dado muchos datos y sobre todo el que no sabe dar datos ni números es fejo, no sabe contar, tiene un problema con los números y con los datos, todo el tiempo. Bueno, uno o cinco. O cinco, es que no, ¿quién es el quinto? No sé quién es. Señora Díaz, bienvenida al intermedio. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Como usted sabe, queda una semana para que arranque de forma oficial ya esa campaña electoral. Por ahora las encuestas coinciden en que la izquierda no suma. ¿Cree usted que todavía hay partido? Bueno, hay partido y sobre todo esta semana estamos viendo que ha cambiado todo el panorama y que desde luego sí, no solamente vamos a ganar, sino que la gente ya se está movilizando. Por lo tanto, sí que hago un llamamiento a toda la ciudadanía a movilizarse. Quedan una campaña que va a ser creo que entusiasta y desde luego el 23 de julio nos jugamos demasiadas cosas y tenemos que ir a esta campaña para defender nuestros derechos y sobre todo para defender nuestra vida. Por tanto, sí, hay partido y vamos a ganar estas elecciones. Hablábamos antes de ese debate que va a tener lugar el próximo 19 de julio en RTVE. Usted ha confirmado su asistencia, también el señor Pedro Sánchez, Santiago Abascal. El Partido Popular por ahora rechaza su participación. ¿Se va a celebrar, aunque no esté en Núñez? Espero que se celebre, en primer lugar porque la ciudadanía española tiene derecho a saber cuáles son las propuestas políticas que los grandes partidos, las cuatro formaciones políticas que vamos a ser decisivas a partir del día 23 de julio, pues conocer lo que defendemos y para esto hay algo fundamental que es poder debatir. Es muy extraño que alguien que quiere ser presidente del gobierno rehúse debatir, se esconda y, como digo, tenga problemas con los datos. Parece que no da una permanentemente con los asuntos de los que habla generalmente. Por tanto, desde luego, nuestra obligación es asistir y decirle a España cuál es el proyecto de país que queremos. Nosotros, por supuesto, vamos a ir y nos gustaría, además, que de una vez por todas las campañas en el siglo XXI fueran diferentes. Fueran ecológicas, fueran más baratas y creo que lo que importa es que mostremos el proyecto de país. Insisto, porque el modo de campaña que hacemos quedó un poco para el siglo pasado y, a lo mejor, nosotros hicimos una propuesta que era tener varios debates sectoriales de manera específica para conocer las propuestas en materia cultural, en materia social, en materia económica, en fin, en muchos sectores de la vida no se ha aceptado, pero me parece que la gente tiene derecho a saber qué es lo que queremos hacer con nuestro país y con sus vidas. Bueno, a nosotros este modelo de campaña nos encanta porque vienen al plato y nos duplican la audiencia, pero bien, aparte de la expansión del proyecto, hay una medida que a mí me ha llamado especialmente la atención porque yo soy partidario, yo no soy especialmente, digamos, entregado al trabajo. Entonces, hay una propuesta que es la de las 32 horas, son 32, ¿no?, horas semanales. Entonces, aparte que el titular suena muy bien, ¿esto cómo se va a llevar a cabo? Esto es fácil, es que no todo el mundo se va de vacaciones como tú, un guayomí, no, no. Es más, no. Con perdón. Hay que dar de comer a los hosteleros de la casa. Es verdad, es verdad, es verdad. No, sobre todo porque la gente que trabaja se pasa casi todo el año soñando con las vacaciones, incluso hay mucha gente que está trabajando toda la semana, muchas horas, para que por fin llegue el fin de semana. Por eso creo que esta campaña va de nuestras vidas y el tiempo en nuestras vidas es fundamental. La propuesta que hacemos es muy clara, es reducir la jornada laboral sin reducir el salario, esto es clave. Queremos que el 24, el año siguiente, o sea, sin escasos meses, reduzcamos la jornada en 37 horas y media para caminar en un proceso de diálogo social en una reducción hasta 32. Y también queremos que la gente salga una hora antes del trabajo. ¿Para qué? Bueno, pues para que podamos vivir, para que podamos irnos de cañas, para que podamos ir a una librería o para que queramos estar en casa si nos da la gana. Insisto, la campaña electoral va de nuestras vidas, es muy importante y el tiempo del trabajo y el tiempo de nuestras vidas es clave. En un país que, bueno, se hacen muchas horas extras y en el que la gente casi vive para trabajar y además gana poco. Por tanto, este tema es central en la vida de la gente y lo va a ser en la campaña electoral. Bueno, no, perdona, en mi caso yo es que, claro, si tengo que salir a las 6, pero yo entro a las 9, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? Si te vas de vacaciones, supongo que habrás pedido el voto por correo, vas a votar Wyoming. Es fácil, te lo mandan a casa, el voto por correo, hay que votar. Sí, sí, me he depilado las piernas, ya tengo todo hecho. Señora Dios, en los últimos días parece que Sumar está teniendo problemas para definir, para fijar cuál es su postura sobre Cataluña. Vamos a intentar aclararlo. ¿Usted es partidaria de celebrar un referéndum, como asegura su candidata por Barcelona? Sumar es partidaria de hacer algo muy sencillo, que es dialogar. Hay una mesa de diálogo, cuando en ella se alcance un acuerdo de mayorías, cuando ese acuerdo esté, por supuesto los catalanes y las catalanas van a poder votarlo. Insisto, la única herramienta que además creo que practico a diario es el diálogo. Y yo formulo una pregunta, ¿ustedes creen que si gobiernan los del NO, el Partido Popular y Vox, va a mejorar la relación entre Cataluña y España? Yo sinceramente creo que no, por tanto nuestra apuesta desde Sumar es dialogar, dialogar y dialogar, y cuando se alcance un acuerdo de mayorías, por supuesto los catalanes y las catalanas lo van a poder votar. Bueno, cambiando de tema, los datos económicos del gobierno son bollantes, incluso el presidente dice que van como una moto, pero ¿qué están haciendo ustedes para que la ciudadanía esto o no lo detecte o no lo tenga en cuenta? Bueno, es más fácil de lo que parece. Una cosa es la macroeconomía y otra cosa es la micro. Yo solo voy a dar un dato, y es que el salario... Pero esta no es Yolanda Díaz, que me la han cambiado. Un dato. El salario mediano Guadioni en España es de 21.600 euros al año. Estos son 1.542 euros al mes en 14 pagas. ¿Tú crees que en una ciudad como Madrid, como Vigo, como Granada, como Sevilla, como Barcelona, se puede vivir con dignidad con 1.542 euros al mes? No. Pues ya está. La macroeconomía dice una cosa, y es verdad, el mercado de trabajo va muy bien, la temporalidad va muy bien, pero es verdad que la vida de la gente no va bien, porque estamos viviendo una crisis de inflación brutal, en la que es verdad que cuando el gobierno actúa bajamos la inflación, pero es verdad que el precio de la compra, la cesta de la compra, es imposible, los alquileres son imposibles en España, y las hipotecas, Wyoming, 4 millones de personas que han contraído una hipoteca de interés variable el 75%, vieron cómo esa hipoteca se revalorizaba como media en 300 euros al mes. Si ganas 1.542 euros y tienes que pagar una hipoteca que te revalorizaron 300 euros, yo te garantizo que tienes malestar y que no vives bien, pero además podría seguir con sanitarios que se han dejado la piel en pandemia y que siguen trabajando en malas condiciones, con salarios muy malos, con una excelente profesionalidad, o con profesores y profesoras que llevan también dejándose la piel en pandemia, con ratios imposibles en las escuelas, con centros escolares sin climatizar y con malas condiciones. Por tanto, yo sí que creo que las cosas no van tan bien, que las personas normales son las personas normales las que tienen enormes dificultades. Por tanto, esta es la campaña en la que tenemos que demostrar que vamos con un país a favor y que queremos cosas sencillas. Y cosas sencillas es hablar de subir los salarios, queremos, desde luego, desde Sumar, queremos seguir sumando, subiendo el salario mínimo, estamos a 25 puntos de la media salarial de Europa y tenemos mucho que hacer, o, como estaba diciendo, el propio tiempo de trabajo. Por tanto, esta campaña va de ti, va de la vida de la gente y no va de grandes cosas. Insisto, la macroeconomía va muy bien, pero la vida de la gente no va también. Créeme que pienso que es así. Señora Díaz, si hacemos un balance de esta legislatura, ¿hasta qué punto cree que el enfrentamiento entre los ministros del Partido Socialista y de Unidas Podemos ha dañado el gobierno de coalición y, de paso, las expectativas electorales? Yo no creo que haya sido así. De hecho, hemos tenido discusiones que no iban por barrios, iban por posiciones políticas. Yo he coincidido en muchísimas discusiones que no voy a desvelar con la vicepresidenta tercera, con Teresa Rivera, y, sin embargo, otros ministros del Partido Socialista no coincidían. Digo esto porque parece que todo es entre bloques y no es así. Por lo tanto, los consejos de ministros son ricos, hay debates, estamos ante el primer gobierno de coalición de la historia de España, afortunadamente, y, claro, que tenemos culturas diferentes. Pero, fíjese usted, si ustedes miran para atrás y recuerdan cuando eran los tiempos del Partido Popular, de la corrupción y muchas más otras atrocidades, como los recortes, gobernaba el mismo partido, y recordarán ustedes los enormes debates, esto es ironía, que tenían María Dolés de Cospedal y la señora vicepresidenta. Digo que, afortunadamente, los consejos de ministros son ricos en los debates, pero no iba exactamente por barrios, lo digo con total sinceridad. Hablando de confrontación, ¿usted también opina, como Pedro Sánchez, que el feminismo debe ser más integrador y hacer menos ruido? Bueno, yo lo que opino es que la extrema derecha quiere convertir el feminismo en una guerra de sexos. Y creo que el feminismo lo que hace es dar más libertad a los hombres y a las mujeres. Frente a la guerra de sexos del matón de Abascal, lo que hace el feminismo es dar más derechos y más libertad a los hombres y a las mujeres. Yo le voy a poner un ejemplo. Es probable que para un señor como Abascal, si un trabajador en su puesto de trabajo se toma un permiso para cuidar a sus hijos, dirán de él que poco menos que es un pelele, se burlarán de él. Yo creo que, sin embargo, ese padre que pide un permiso parental para cuidar a sus hijos, lo que le está haciendo el feminismo es que le da mucha más libertad y seguramente va a ser mucho más feliz. Su hijo y el padre, porque va a poder tener tiempo para cuidar a nada más y nada menos que una de las personas que más quiere. Por tanto, frente a la guerra de sexos de la extrema derecha que compra el señor Feijo, el que no sabe sumar ni multiplicar, pues creo que está el feminismo que es la herramienta emancipadora que gana derechos y libertad para los hombres y para las mujeres. Bien, bueno, ahora hablemos de su relación con Podemos porque estos días se la han preguntado por activa y por pasiva y usted, vamos, es más hábil que Vinicius, que se quita del medio con una soltura. Yo creo que incluso se unta de vaselina cuando ya debe venir la pregunta. A ver, le voy a hacer una pregunta concreta. ¿Exigió que Irene Montero no fuera en las listas o alguien, por lo menos? Bueno, hemos hecho un acuerdo que ha sido muy difícil, que es un acuerdo, además, creo que muy interesante, nunca ha pasado en la historia de la democracia. Más de 15 formaciones políticas y un movimiento ciudadano como es Sumar se han dado la mano y lo hemos hecho en tiempo récord. Todos los acuerdos, Wyoming, tienen enormes dificultades y creo que este tiene una gran característica y es que está dotado de la generosidad de todas las formaciones políticas. Pensemos, es la primera coalición estatal, y digo estatal porque antes, aunque íbamos algunas formaciones políticas juntas, eran coaliciones de carácter autonómico y con otras peculiaridades. Aquí no, es un proyecto estatal en el que todas las formaciones políticas, y cuando digo todas, digo todas, han sido muy generosas. Podemos también, como lo ha sido MES, como lo ha sido Compromís, como lo han sido los comunes, como ha sido todo el mundo. Por tanto, creo que lo importante es que hoy ya estamos hablando de la vida de la gente y no hablando de nosotras. A la ciudadanía que tiene problemas le importa bastante poco el nosotras, sin embargo, le importa que le arreglemos sus problemas. La política está para esto, para arreglar problemas. Y el resto, si yo soy más feminista, si soy más ecologista, si me preocupa más la música clásica o el rock and roll, creo que es una cosa que nos dejamos para nosotros mismos y sin embargo, tenemos que arreglar los problemas de la vida de la gente. A ver, le voy a dar un dato. La pregunta iba de sí o no. Sí, todo va bien. Y me ha contado. Todo va bien. Bueno, entonces, a ver, ¿quién ha vetado a Irene Montero en la lista de sumar? Es que voy a ver si haciéndolo de otra manera. Yo creo que todas las fuerzas políticas fueron muy generosas y hay compañeros y compañeras, todos como Irene, como Alberto, como Juancho, como, en fin, ya un mes es, muchísima gente que es muy valiosa y que va a seguir trabajando, obviamente, por la vida de la gente en este país. Señora Díaz, viendo... Bueno, no, perdona, que le iba a decir que como Vinicius dice que igual se pira porque le tratan muy mal en España, Florentino Pérez tiene usted aquí... Le decía que viendo el retroceso que se está produciendo a raíz de la entrada de Vox en los ayuntamientos y las autonomías, no sé si usted se arrepiente de no haber acelerado ese proceso de unión de la izquierda antes de las elecciones municipales y autonómicas. Yo creo, fíjese, si nosotros no llegamos a empezar el 8 de julio del año pasado y no llegamos a hacer el proceso de escucha, en una semana no hubiera sido posible tener un programa electoral como el que tenemos, tener los mejores equipos de profesionales del país, y lo digo con muchísimo orgullo, o haber hecho, pues nada más y nada menos, que las listas en todo un país de arriba a abajo. Esto no es creíble que lo hayamos hecho en una semana, junto con un acuerdo de más de 15 formaciones políticas. Por tanto, creo que lo hicimos a tiempo, estuvimos un año trabajando en lo más importante, que es el proyecto de país, el que queremos hacer con la España del siglo XXI, y hoy además creo que me acompañan en las circunscripciones electorales los mejores profesionales de mi país. Podría empezar por Asturias, por un profesional sanitario como es Rafael Cofiño, que practicó la mejor gestión pública en pandemia, hasta seguir por Andalucía. Por tanto, esto lo hemos hecho en el tiempo correcto, un año, y en una semana hemos hecho lo que parecía imposible. De hecho, me atrevo a pensar que nadie creía que lo hubiéramos a conseguir, y lo hemos conseguido. Por tanto, yo estoy contenta, y ahora lo que toca es hablar de la vida de la gente. Muy bien, pues hablando de la vida de la gente, que usted ha dicho antes esa pregunta, a los españoles se interesa en otras cosas, tenemos aquí preguntas que nos hacen desde fuera, como que estas a veces son comprometidas. Muy comprometidas. Lo que pasó con la historia de cuánto vale un café al señor Zapatero. O las naranjas. Aquí hay un tal Alberto Casero, que nos manda una pregunta. ¿Quiere usted agradecer a algún diputado en concreto la aprobación de su reforma laboral? A Casero. A Casero. Fíjate, Wyoming, si no llega a ser porque este hombre se equivocó, al que además le tengo un gran cariño... No me extraña. No, no. Le besó aquel día a terminar la sesión. Ese día no, pero después estuve con él y él fue muy pavero, muy simpático, porque me decía, vicepresidenta, es que voy por la calle y la gente me da las gracias porque lo han hecho indefinido. Entonces, realmente creo que ha estado muy bien, pero más allá de las bromas, aquí me quiero poner seria, la falta de altura política de nuestros representantes públicos, imagínate, Wyoming, qué pasaría si esa reforma hubiera decaído. Una reforma que permite hoy que tengamos a miles y miles y miles de personas que son indefinidas, que es decir, que tienen seguridad en sus vidas, o esas personas que han visto cómo le han subido sus salarios porque se le aplica el convenio del sector, o, imagínate, personas que hoy tienen una protección, que no gozaban con la reforma del Partido Popular. Por tanto, aquí me quiero poner seria, no es serio que en un país se haya dejado caer una norma tan importante que hoy nadie discute ya, nadie la discute, es de la gente, es de nuestro país, imagínate lo que hubiera pasado. Por tanto, yo sí que le doy las gracias al señor Casero. Si sea un poquito más concreta en las respuestas, sí puede, ¿eh? Venga, voy a ello. Porque es que si no, tenemos que irnos a publicidad y si no, no comen nuestros niños. De hecho, el señor Feijo ha dicho hoy que no la va a derogar, o sea que bueno. Bueno, que iba a hacer unos ajustes, cuidadito. Bueno, a ver con los ajustes. Y yo sé dónde están los ajustes, Wyoming. Wyoming, hazme caso. Pues muérdale en la yugular. Bien, usted ha conseguido, usted ha conseguido sumar a 15 formaciones, pero vamos a ver hasta qué punto se le da bien sumar. Ay, Dios. ¿Sabría decirme de cabeza cuánto es 253 más 182? No, 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 no. 5 segundos. No, no puedo pensarlo, tengo que escribirlo. Bien, le voy a dar un dato, 435. No sé si eso, lo estabas sumando. Vamos con la siguiente. Franco, Fraga, Rajoy, Feijón. ¿Por qué sale tanto líder desde derechas de Galicia? Los crían allí en bateas, como los mexillones. Muchos de mi ciudad. Sí, muchos de mi ciudad. Sí, usted es Ferrol, ¿no? Francisco Franco Bamaunde, Pablo Iglesias Pose, Canalejas, muchos son ferrolanos, sí, y mucha gente ilustre. Concepción Arenal, Torrente Ballester, puedo seguir así hasta mañana. Sí, exportamos políticos, juristas y periodistas. Galicia exporta periodistas, grandísimos juristas y políticos, también sindicalistas. No sé por qué, pero sí. El único que dio nombre a la ciudad fue el que yo me sé, pero bueno. Francisco Franco. Sí. Ferrol del caudillo, así lo llamaban. Bueno, ¿cómo llama Sánchez en privado? Porque aquí en este programa lo llamamos bizcochito. ¿Tienen ustedes algún nombre? Porque es un pibón, ¿no? Es un pibón, sí. Es un pibón. Supongo que algún comentario tendrá, no se puede revelar aquí. No, no debo. No debo, nos llevamos muy bien. Por ir descartando paquirrín, no. No, no, pero nos llevamos muy bien. Vamos con otra. A día de hoy, ¿qué cree que le da más miedo a la derecha? ¿La ETA o las tetas? Vaya pregunta. Yo creo que las tetas y la ETA al nivel, o sea, además lo mezclan todo. En fin, son capaces de, en una misma frase, meterlo todo junto. Sí, les da miedo todo. Les da miedo la libertad. Si es una cosa enfermiza. Bueno, se habla mucho del sanchismo, pero existe el yolandismo. ¿Y en tal caso, en qué consiste eso? No tengo ni idea. Son coaliciones negativas esas. En fin, son coaliciones negativas que sirven para no explicarle a su país lo que quieren hacer con él. Es muy efectivo. La nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pero bueno, el presidente... Hola, Pedro. Si no le importa, contadnos qué haces usted para mí. Ay, bueno, pues, mira, es que me sobraba un rato entre aparecer en canal Caza y Pesca y Forjado a Fuego, y he pensado en pasarme a ver a mi amigo Wyoming. Ah, perdón, perdón. El gran guayo. Me gusta, me gusta. Yolanda, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal, Pedro? Encantado de verte. Cuidado, que a mí me ha sacado un viaje en Falcon. Lo mismo a ti te saca una caja de Nécoras. Qué rica, es una caja de Nécoras. Qué rica. Ya le daré la dirección. En fin, ya que está aquí presidente, ¿quiere preguntar algo? ¿Quiere por Chapa? ¿Preguntar algo a Yolanda Díaz? Ah, sí. Mira, ya lo dije aquí, tenemos nuestras desesperencias, pero realmente estamos en acuerdo en muchas cosas, ¿no? Eso de vivir con 1.500 al mes... Está feo, está feo. No, pero creo que es posible. ¿A poco que te hinchas a naranjas? Sí, a naranjas de 12 céntimos, sí. Eso es. Bueno, en fin, yo me iría contigo al fin del mundo, lo sabes. ¿Tú hasta dónde te irías conmigo? Yo creo que tenemos que hablar de dos cosas, Pedro. Una, de los alquileres, porque esto que has hecho no está bien, no está bien. El alquiler es muy importante para la vida de la gente. Vamos a apagar la tele, estas son cosas que hablan los mayores. Los mayores. Y dos, tenemos que hablar, quedar con tus amigos, los de entre 40 y 50. No sé qué les pasa a esos hombres de 40 y 50 amigos tuyos. Bueno, nos pasan que nos unen muchas cosas. ¿Le puedo dedicar una cosa a ella que le he traído especialmente? Bueno, yo sí, bueno, le iba a decir que tenemos que seguir con el programa, pero si quiere añadir algo... Sí, es que he compuesto la canción para estrechar lazos, para que lleguemos a más acuerdos y creo que te va a gustar. Venga. Vamos allá, venga, para ti. Yolanda, venga. A tu lado, gobierno seguro, aunque nadie da un duro, las encuestas van a remontar bolas más que Calviño o Iceta. a tu lado, a tu lado, Yolanda, quiero estar cuatro años más. ¿Qué te ha parecido, que te ha llegado a la patata? Yo soy de pulsar muy bien en la tecla y no como Alberto Casero. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Bueno, pues en fin, un fuerte aplauso para el Bustamante de la Montrose. ¿Qué te ha gustado? ¿qué te ha gustado? Pues perdón, hablamos luego, Yolanda, ¿el programa de Ana Rosa por dónde he pillado? Al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha, este le he pillado. Bueno, en fin, señora Díaz, llega ya el momento de acabar esta entrevista, que a mí también me gusta esto de reducir la jornada laboral. Pues nada, mucha suerte y hasta pronto. Graciñas, y que descanses mucho, que trabajas mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Es que está uno un poco mayor. Un fuerte aplauso, por favor, para el Bustamante de la Vida.